Bienvenidos al podcast de Ámbito Jurídico, un espacio para aprender y conocer las noticias jurídicas más importantes del país. Queremos que se mantenga siempre el día. Síganos en nuestras redes sociales para estar actualizados con nuestro contenido. Nos encuentran en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. En Instagram y Facebook estamos como Ámbito Jurídico Legis y en X como Ámbito Jurídico. Mi nombre es Natalia y estas son las noticias más relevantes de la semana. Gran descontento entre el gremio de contadores públicos ha causado la postulación de la hoja de vida del administrador de empresas, Jorge Iván Campos, para ser director de la Junta Central de Contadores, pues consideran que ese cargo debe ser ejercido por un contador público. Por su lado, la Junta aclaró que para desempeñarse como director se debe acreditar como requisito título profesional en la disciplina académica, título de posgrado en cualquier modalidad y experiencia profesional relacionada, aunque manifestó estar de acuerdo con la idea de que sea un contador público. Y la misma Junta Central de Contadores expidió la resolución número 2 y determinó que el valor de la tarjeta profesional de contador público por primera vez y la sustitución de la matrícula profesional será de 436.000 pesos colombianos. Por otro lado, el Consejo de Estado admitió la tutela presentada por un ciudadano contra el presidente Gustavo Petro, el ministro de Justicia, y contra la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, que pretende que la elección de la próxima Fiscal General de la Nación se lleve a cabo antes del miércoles 14 de febrero. Según la demanda, los accionados no han tomado medidas para reformar la ley y evitar que el país quede sin fiscal durante un tiempo específico, mientras el alto tribunal realiza la votación y la elección. Vayamos a los indicadores económicos, pues el DANE dio a conocer el indicador de seguimiento a la economía de noviembre del 2023. Según la entidad, para este periodo, la economía del país se ubicó en 125,97, lo que representó un crecimiento anual del 2,25% respecto al mes de noviembre del 2022. Y finalmente, Colpensiones informó que a partir de este año, los pensionados en Colombia, que perciban mesadas entre los 2 y 3 salarios mínimos, experimentarán una disminución en sus aportes a salud. La entidad aplicará un descuento del 10% en cumplimiento al artículo 78 de la ley 2294 del 2023. No olvide que si le interesa nuestro contenido, puede suscribirse. Conozca los planes en nuestro sitio web. Eso fue todo por hoy. Hasta la próxima.